Este momento nunca lo debes olvidar. En el marco de la Copa Centenario llega Santa Cruz, el museo itinerante del Fútbol DirecTV. Un bus que simula una cancha y que recorre el país exhibiendo objetos de culto que retratan la historia del balompié criollo desde principios de siglo. Con las tres copas más importantes obtenidas por Chile, revistas de antaño, indumentaria histórica y una completa colección del Mundial del 62. Asisten familia este viernes 24 y sábado 25 de junio a nuestra Plaza de Juegos para ver este innovador museo a partir de las 16 horas. Invita a nuestro alcalde William Arevalo y Consejo Municipal. Tu Santa Cruz más deporte. Chile, sí, es el campeón de América.